Hasta el día muy noche me fui de la esquina Y a tomar me metí a una cantidad Me senté y le bebí al cantinero Una copa y después la borrella Junto a mí se animó un compañero Que muy triste me dijo su buena Ella también se quedó en una esquina Y a la ciudad tampoco fue ella Conversamos en el desnome Dirección y la casa en que vive Un cigarro y me pido aquel hombre Otra no va a decir Ya no sigas me digo llorando Esta misma que estuve esperando Pues ya no sigas me olvidó ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Comenzamos, lo dije serás Dirección y la casa en que vive Un cigarro que pide a ser hombre Otra cosa sirve Si ya no sigas un adicto llorando Es la misma que estuve esperando Que se haya escrito en la quina de esta noche